El diario El Mundo es uno de los que más ha defendido, y continúa haciéndolo al rey emérito Juan Carlos I. A pesar de que hasta el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha dado veracidad a todas las informaciones salientes, el medio que todavía defiende que los autores del atentado del 11M en Atocha fueron miembros de ETA, protegen a capa y espada al ex jefe de Estado. No puede hacer nada, ante el juicio público está inerme, un rey no puede salir a hablar en las televisiones, lamentan. Unos hechos sobre los que señala el rotativo que el emérito siente un profundo malestar, decepción y sobre todo la impotencia. Defensa a ultranza del emérito Juan Carlos I. Además, señalan a sus colaboradores como parte de los responsables y los culpan por haberle dado la espalda. Tanto si sabían y no lo frenaron como si no se enteraron de nada es que no hacían bien su trabajo. ¿Dónde estaba el STAFF de Zarzuela? Los investigados son los que para defenderse han involucrado y culpado al rey, comenta el medio. No se olvidan de recordar que el esposo de la reina Sofía ocultó millones que debería haber declarado y ofrecido al patrimonio español. Pero pasan por encima y muy de refilón. Y mientras tanto, siguen lamentando la situación del emérito. Le han abandonado a su suerte con la pretensión de blindar así a Felipe VI, pero puede que se estén equivocando, avisan. Y es que, una amante despechada y codiciosa que pretende defenderse atacando es una bomba de relojería. La bomba de Juan Carlos I. No obstante, no es la única bomba que hay le atente en Zarzuela. Juan Carlos también tiene las suyas. Y no dejarían nada bien a su hijo Felipe y más menos a su nuera Leticia. Felipe VI y Leticia en su coche. Los amigos del rey emérito advierten de las informaciones que guarda Juan Carlos sobre la ex de televisión española. Sobre todo de su pasado. Y no solo de ella. Algunos deslizan que Felipe también podría tener asuntos ocultos como alguna amiga especial, tal cual habría tenido su padre en el pasado. Los amigos del rey emérito. 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 Gracias por ver el video.